También sé que te burlas de mí y que mi afán te posee Tu cariño, vénete a mi lado, una eternidad Linda, no me lleves tu amor, ven a calmar mi dolor Linda, no me lleves tu amor, ven a calmar mi dolor Vénete a mi lado, una eternidad Linda, no me lleves tu amor, ven a calmar mi dolor Linda, no me lleves tu amor, ven a calmar mi dolor Linda, no me lleves tu amor, ven a calmar mi dolor Linda, no me lleves tu amor, ven a calmar mi dolor Linda, no vene Beso amor, ven, ven, vamos a usar Llinda, me dejamo amor, ven, ven, vamos a usar Linda, vamos a usar Qué bonita yo te voy a dar Linda, no vene Beso amor, ven, ven, ven Oye, así como quiere un niño, linda te entrego mi cariño Linda, tú me quieres con amor, ven, ven, vamos a gozar Linda, linda, vamos a gozar, onda yo te quiero para amar Linda, tú me quieres con amor, ven, ven, vamos a gozar Mira que eres linda, que preciosa eres Linda, tú me quieres con amor, ven, 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 vamos a gozar Linda, linda, yo te quiero, yo te quiero y te voy a amar Linda, tú me quieres con amor, ven, 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 vamos a gozar Linda, tú me quieres con amor, ven, 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 ven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.